Hola niños, ¿cómo están? A ver, a ver, a ver Esperen, esperen, vengo muy cansado, vengo del Polo Norte, vengo Buenas noches, buenas noches con todos ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión nos encontramos en plena Navidad Donde una familia que festejan al Divino Niño Jesús Cada año y vamos a ver Cómo es la organización Para que se lleve a cabo este evento Y bueno, disfrutan del video Y espero que les guste Quédense hasta el final Bueno, primeramente Empezamos con una misa Después de la misa se van a la recepción A donde van a festejar Donde van a hacer un baile, donde van a hacer Alguna comida, esperen el video señores Hola niños Hola niños, ¿cómo están? A ver, a ver, a ver Esperen, esperen, vengo muy cansado Vengo del Polo Norte, vengo Bueno amigos, Santa ya llegó Niños a mi derecha Niñas a la izquierda Ok Ok Boys Bueno, bueno, bueno No sé qué es esto, pero Vamos a ver, tal vez sea una mujer Ok A ver, Niña Briana Feliz Navidad, Niña A ver, la siguiente Feliz Navidad A ver Feliz Navidad A ver ¿Cómo te llamas? Chanti Una bolsa de cuy Feliz Navidad A ver, siguiente Bueno, mi gente Estamos con el señor Ángel Cube Nos volvemos a ver Hace el año, ¿no? Pero bueno, bueno, estamos bien Don Ángel, desde cuando empezó esta tradición Cuéntenos algo sobre la Navidad que usted festeja acá Sobre el Divino Niño Jesús Bueno, esto es una tradición que se lleva desde hace años Desde cuando estuvimos en el Ecuador Desde hace unos 35, casi 40 años atrás Entonces hemos venido manteniendo esa tradición Y cuando llegamos a este país también que, bueno Es un país que nos dieron muchas oportunidades Y oportunidades que nos han dado Hemos sufrido aprovechar A la vez, pues Aquí en Estados Unidos Estamos llevando un lausio Más o menos 10 años Cada año están haciendo aquí Correctamente, así se lo ha hecho Pues Deseamos que esto se prosiga así Y no se pierda la tradición Porque muchas de las veces Hay gente que no cree En la de la religión católica Se abren otras religiones Que se respeta cada uno mutuamente Pero a la vez, yo respeto Y ese es el sistema que nosotros continuamos haciendo Y lo seguiremos haciendo Mientras Dios nos dé salud y vida ¿Cuántos años está usted aquí? Yo en este país ya vivo 28 años 28 años Un consejo que quiera dar a la gente nueva Que está llegando A los jóvenes de 20 años 19 años Que van a llegar prácticamente ¿Qué consejo le daría a usted Que ya vive más tiempo acá? Que ha hecho su vida acá? Que ha creado sus proyectos Que le ha ido bien? ¿Qué consejo le podría dar a ellos? Bueno, yo lo que sí le sugeriría A todos los jóvenes No solamente hombres Sino mujeres también Que si vienen a este país Por favor Dedíquense a trabajar Dedíquense a hacer algo productivo Nosotros hemos sufrido Para obtener lo que estamos Y cómo estamos Han pasado muchos años Eso es muy vigente Un consejo sano De alguien Que vive muchos años aquí Y que ha hecho buenos proyectos acá Entonces vamos a seguir Con la entrevista Con la esposa Muchas gracias Bueno mi gente Aquí estamos Con señora esa La esposa del don Ángel Cubi ¿Desde dónde empezó la tradición? Mi niño viene De que mi mamá Le limos no Cuando valía cinco sucres O sea Este niño Tiene siquiera unos Unos 55 años Wow Ajá ¿Lo limonaron en Alausí? Sí en Alausí Mi mamá Le limos no En cinco sucres Cuando Sí yo tenía unos cinco años Cinco años Entonces Entonces Cuando yo ya me casé Dijo mi mamá No tengo nada que darte Tomo a esto Te doy Para que tú sigas Siga Le limos no Siga O sea La tradición Que ellos pagan Ella pasaba cada 25 de diciembre En la misa del gallo Entonces Yo creo que eso fue Una 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 bendición Porque Porque Llevan ustedes mucho tiempo acá Y yo veo que ustedes Han superado bastante Son un ejemplo a seguir Gracias Y eso está muy bueno Y Que explique Más o menos Cómo nosotros Cómo ustedes festejan La Navidad aquí Cómo es la organización Aquí Para festejar El Divino Niño Para nosotros Celebrar la Navidad Es casi entre familia Y los amigos Más allegados Como ustedes Siempre están con nosotros Y la familia en especial La comida Lo organizamos Eso 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 De la organización De la comida De la organización De la comida Que cada quien pone Se pone una bandeja de papas Otro de arroz Otro el pollo El hornado Y así Lo que nos colaboren Entre nosotros mismos Y para Para tratar de pasar Una noche Con la familia Sí 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 Este Bueno Muchos de nosotros Llegamos solos Ya que no tenemos familia Hemos empezado desde abajo Y literal a veces No se tiene la familia Pero Así hay gente Buena así como ustedes Pues se invitan Y somos desconocidos Pero casi Sentimos mi familia Y somos del mismo Casi del mismo Pueblo Entonces es muy bueno Y es agradable De venir mi gente Es muy difícil Empezar en este país Desde cero Pero 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 Con el tiempo Se va acostumbrando Y Nos vamos uniendo Los conocidos Como somos De nuestro pueblo Nos vamos uniendo Con la familia Que cada año Sigue llegando Y entonces Vamos Aumentando la familia ¿En qué familia es usted? ¿Y cuántos años Está por aquí? Mi familia Yo me llamo El Satakuri Yo ya estoy 22 años aquí Yo vine En el año En el año 2000 ¿Cuándo ahora teníamos suple? ¿O ya cambió? No Ya estaba Estaba en dólares Ok Y pero Agradecida con estos valles ¿No? Sí Estoy muy agradecida Con Dios Que me dio esta oportunidad De llegar aquí En la que hemos tratado De superar día a día Y lo seguimos haciendo Y aquí estamos Hasta cuando Dios nos permita Usted sabe que Ahora tenemos que vivir El día Día a día Ya no mañana Ni Ni pensando En el mañana Sino Lo que Dios Nos dé el día Un consejo Quiero decir a la gente Que está llegando A los jóvenes No sé todo Que a las parejas A las familias Que de 20 18 años Que llegan Con sus niños O sea A una pareja joven ¿Qué consejo le daría Usted como Usted como madre Usted como luchona También Que llegó acá El luchona Empezó desde cero Y sacó a la familia adelante Esos consejos Yo creo que sería Muy valioso Para la gente Que mire este video Que estén acá Empezando desde cero Yo sé que es muy difícil Empezar aquí desde cero Yo les diría a las personas Que llegan Que no Nada es difícil En esta vida Porque todo se hace A base de un esfuerzo Todo un sacrificio Y el sacrificio Con el tiempo Viene la recompensa Con los hijos Que hay que saberles O sea Hay que inculcarles Del bien Y que tienen que trabajar Ellos junto con uno Para salir adelante Eso es mi gente Estos consejos Son muy valiosos De alguien Que está muchos años acá Que ha criado Los niños aquí Y pues Vale la pena Vale la pena Apliquen eso Y que les irá bien En toda la vida Y muchas gracias Señora Elsa Y nos vemos En una próxima oportunidad Bueno mi gente Muchos de ustedes Le conocen aquí A mi amiga Ángela ¿Cómo estás? Muy bien Gracias ¿Cuántos años por aquí? Ya muchísimo tiempo Ya me he olvidado Los años ¿Y piensas regresar o no? No Ya no Mi vida tengo aquí ¿Estás bien o no? Sí Gracias a Dios Estoy bien Ok ¿Algún saludo Quieres mandar a tu mamá A tus hermanos? Un saludo muy especial Para mi familia Que se encuentre allá Que pase una feliz navidad A mi papá Y a mis hermanos Igualmente Y que Feliz navidad Y que Dios te siga bendiciendo Un gustazo Que la amistad siga Igual Y nos vemos En una próxima oportunidad Ya está Bueno mi gente El año anterior Ya le vieron a mi amigo Nos volvemos a ver otra vez Sí ¿Y qué estás comiendo hermano? Bueno mucho gusto Ahorita estoy comiendo Un pollito Pernil Mote lo que es La comida tradicional De Ecuador Comida 100% ecuatoriana ¿No? 100% Nunca perdemos La tradición Eso Yo espero Con el futuro Que viene aquí No pierda la tradición Ellos son tus hijos ¿No? Sí Bendiciones Bendiciones De mano Juan y Alexis ¿Cuántos hijos tienes? ¿Dos hijos tienes? Sí ¿O más? Uno Ok hermano Y algo que quieras decir A la gente A tu familia En otro país Bueno A mi familia En la distancia Les digo Que Venga una feliz navidad Un próspero año nuevo Que nos pasen bien Y gracias por todo Acá también Muchas gracias Y a la gente nueva Que acaba de llegar También que este país De oportunidades Y que lo sepan Aprovechar Gracias hermano Y nos vemos En una próxima oportunidad El otro año En el 2023 Gracias Estamos con la Con la hija De los señores Friotes Digamos De los señores Debajadores Y Fátima ¿Y entonces ¿Cuántos años aquí? Ya alrededor De 16 años ¿Cuántos años Tenías cuando Llegaste acá? Que 19 ¿Y si me baño? Sí, 19 Ok ¿Y has regresado Para todo? Sí El año pasado Nos regresamos ¿Y qué extraño? Ay todo En especial En esta época Bueno En la época Que me regresé Lo que más Comí Fue el mango De chocó Ahí fue lo que más ¿Se fueron a la costa? No En Quito Ese tiempo Fue la época Del mango De la ciguela Entonces ahí Aprovechamos Como no se le da Eso No se consigue Fácilmente aquí Pues Se aprovecha ya No, no Está bueno Está bueno Actualmente estás casada ¿No? Sí Tienes dos niños Sí Correcto Dos niños Es 100% A lauceña ¿Verdad? Y orgullosamente A lauceña Porque pongan un san pedro Y empieza Lógico Como todo lauceño El que no baila san pedro En una fiesta No es Y como dice Una fiesta de lauceños Si no le ponen san pedro de laucí No es fiesta No vale la fiesta señores Ok Mádenme un saludo A la gente de laucí Que posiblemente Miren este video Y bueno Es un recuerdo Para ustedes También Para ustedes La familia Bueno Agradecida Con todos los Con todos los que nos acompañan Esta noche Agradecida Con el niñito Jesús Que nos brinda A todos A todas las familias Que estamos aquí Nos sigue brindando salud Que lo principal A nuestras familias Un saludo muy especial En el Ecuador Aquellos que nos miran Les deseamos Una feliz navidad De parte de todas Las familias Que nos encontramos En el exterior Y pues Además Desearles una feliz navidad Y un próspero año nuevo 2023 A toda mi familia Un fuerte saludo A la distancia Estamos en el año 2022 Saludos mi gente Este Dios quiera que el próximo año Nos vamos a ver Así esperemos Que Dios nos permita Y nos brinde salud Lo más importante Con la salud Sin salud No hay nada No se puede hacer nada Y entonces En este país Si nos abre muchas puertas Nos dan muchas oportunidades Claro Hay que saber aprovechar Eso sí Como en todos lados Hay que saber aprovechar Las oportunidades Tanto para Como uno Uno como ya tiene Familia Que saber Que los hijos También aprovechen Cada una De las oportunidades Que ellos sepan Desenvolverse Y aprovechar Y uno como padre Apoyarles En cada En cada En cada En cada cosa Que ellos hagan Aprovecharles A 100% Y demostrarles Y demostrarles Con el ejemplo De uno Quienes somos Y lo que somos Capaces de ser Y salir adelante Y no quedarnos Y no quedarnos En los bajos Sino siempre Mirando a un futuro Siempre Luchar Luchar Ok Este Yo creo que También pasaste Por eso Yo creo que no te tocó fácil Este Cuando tú llegaste acá Empezaste ¿Cómo fue? O sea Cuando tú empezaste En este país ¿Cómo fue? ¿Duro o te fue fácil Todo? Porque tus papás Estaban acá No, no fue fácil Igual a todos Nos tocó duro Principalmente Por el idioma Porque igual Si uno se venga Legal o ilegalmente El idioma Es una barrera Aquí Así tú tengas Popeles Si tú no sabes Un inglés Al 100% O un inglés Un poquito Fluido No tienes Oportunidad De estudiar La carrera De que tú quieras Tienes que esperar Algunos años Y con el tiempo A veces uno Ya se desanima Pero a veces Uno tiene que poner Fuerza de voluntad Como nos han enseñado Y tenemos que seguir Logrando nuestros sueños Y salir adelante Y ver un futuro Para nosotros mismos Si, si Este tocaste Es un buen punto Que se me había olvidado Algo recomendar A la gente Que acaba de llegar Lo primero Lo primero Yo creo que sería Que busquen una escuela Aquí hay escuelas gratis Que enseñen inglés En el tiempo Que yo llegué Yo asistí a muchas organizaciones Donde las cuales A nosotros Nos apoyaban Nosotros asistíamos Con mi familia Asistíamos a veces A escuelas Tanto en fines de semana O a veces en la noche Nosotros asistimos a escuelas Donde que nos enseñaban inglés Ahí les toman un examen Y dependiendo del nivel Les envían a clases Pero es muy bueno Porque tú vas conociendo A personas de distintos países Vas relacionándote Vas viendo Vas conociendo nuevas culturas Que es lo principal Y ahí Mientras tú vas conociendo Tú vas desarrollando tu inglés El poco inglés que sabes Lo vas desarrollando Cada vez más Y eso es muy importante Señores Y bueno Ellos son familia Cubi ¿Verdad? Sí Cubita 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 Bueno ellos son familia Cubita Cubri Y cada año ellos festejan Sus fiestas Y si los alonceños O alguien que quiera Pues Bienvenidas Nosotros festejamos siempre Cada año Lo estamos festejando Como cada año Lo estamos festejando El 24 de diciembre Lo festejamos Nosotros Este Un dato Yo no soy familia Pero aquí estoy demetido Pero No 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 Todos estamos aquí reunidos Como familia Pertenecemos No somos solo de un punto Somos de distintas partes De distintas partes del Ecuador Pero Nos reunimos Con la fe al divino niño Jesús Que es lo que nos une En este momento No vemos No vemos países No vemos cultura No vemos ciudades Vemos Vemos que todos sean unidos Que hoy especialmente esta noche La festejemos Como familia Que somos Que haya más unión Tanto en especial Demostrarle a nuestros hijos El significado de la Navidad El cual es Unir las familias Independientemente Estemos cerca O estemos lejos Con una llamada O un mensaje de texto Podemos unirnos A lo lejos Con el corazón Y con el alma Que nos caracteriza a todos Guau guau No, muchas gracias Váctima Dijiste unas buenas palabras Yo sé que mucha gente Va a llegar Hay gente que a veces Ni un mensaje manda En estas fechas Pero por lo menos Que un mensaje llegue Aunque no nos veamos Siempre que un mensaje llegue Pues te alimenta el alma Claro Un mensaje le dice todo Y eso es lo que es Deseamos que todos Tengan una feliz Navidad Tanto extraños Como cercanos Deseales una feliz Navidad De todo corazón Que siempre viva el niño Jesús En cada uno De nuestros corazones Definitivamente Tú tienes que seguir Con la tradición Y ya en unos años Cuando tus papás no estén Tú tienes que seguir Y luego con tus hijas Con la tradición Si nos lo permiten Lo vamos a seguir Mientras los Como digo Mientras el niño Jesús Nos permita Seguiremos Seguiremos la tradición Que hemos tenido No es de ahora Ya son algunos años Que hemos hecho esto Y bueno Fátima Muchas gracias Y nos vemos En una próxima oportunidad Muchísimas gracias Bueno hermano Mi gente Él es mexicano Hemos creado Una amistad aquí Y pues la amistad sigue ¿No? Seguro siempre Entonces igual El trabajo Él lucha siempre acá Y algo que quieras decir A la gente hermano No pues aquí Mira aquí se viene a trabajar ¿Cuántos años tenías Cuando llegaste de acá? Ah iba yo a ser 16 16 16 años ¿Y por qué tan joven? Ya ves Tal vez no Sea la pobreza O la necesidad De salir adelante Pero a los 16 Loco Sí a los 16 Y qué opinas Al principio Te fue duro Me sigue viendo duro Pero Fue muy duro Pero ya Has mejorado O sea Tu situación Tu situación Sí, gracias a Dios Se ha mejorado Se ha mejorado Se ha mejorado Se ha mejorado Centro de arriba Centro de arriba Centro de arriba Sí, sí, sí Ok ¿Y cuánto tiempo llevas? No, no, no No, no Es el Es el Es el Ahí quedamos No, no No, no No, no No, no 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 Un saludo para tu familia, a alguien que te vea. Bueno, un saludo a ustedes en Ecuador, a Río Bamba, a Chimoracho, un fuerte abrazo. Y también aquí un saludo a la colega, también a la youtuber. Siguiente. Bien chingón para todos. Feliz Navidad. Seguidores, apoyen la oficina de adelante y uno para arriba. Sí. Apoyen al talento ecuatoriano. Bueno, tenemos aquí a una señorita. ¿Cómo se llama? Perdón. Jessica. Ok, Jessica. ¿De dónde eres? De Ecuador. ¿De qué parte? De Río Bamba. Oh, son de Río Bamba. Ok, chévere, chévere. ¿Ustedes y yo no tienen que poner ayer? Muy bien, gracias a Dios, nos está yendo súper bien. Muy contenta. A ver. Ok, ¿qué pasa? ¿Cuando vienes acá es difícil o le vemos? No hay más niños, grandes, niños, pequeños. No, cuando llegábamos aquí es muy difícil, muy duro. Bueno, nos ha pasado a nosotros que no es nada fácil. Sí, pero poniéndose a propósito que uno se llega a lo que uno quiere, ¿no? Los que cocinen no son educadas. Y gracias a Dios. Eso me han dicho. Ya, 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 como que se va a estabilizar. ¿Por qué es educada? Vamos a ver. Bueno, definitivamente desde el comienzo, cuando uno llega, bueno, esto ha sido todo por hoy. El mundo es un poco complicado. Gracias. De gracias a los priantes. Los días van pasando. A los compadres. Y las cosas, poco a poco se van dando. Que han tenido la buena hora de comprar estos libros para ustedes. Yo con mucho cariño se los doy. Pero bueno. Bueno. Esto es mi gente. Ellos igual están luchando aquí. Mientras yo me siento aquí un rato de estado. Poco música para que baile la gente, por favor. Que voy a dar. Suscribirse al canal. Voy a dar un ratito yo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Algo que quiero decir a su familia, a sus amigos, a sus... A sus hijos, no sé. A todo el mundo. Bueno, que estamos en Navidad. Deseándoles una bonita Navidad. Así que, ya cada uno de ustedes, después de haber cenado. Y que nos den mucha salud y muchos años. Haber recibido sus agazados de parte de Santa Claus. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.